Desde la perla del norte, Santa Fe Ciro, capital nacional del entusiasmo, otra vez, reconquista. Hola, Juan Carlos Marceñuz les da las buenas a todos ustedes, queridos amigos, y los invita a disfrutar de otra idea de producciones y promociones Marceñuz. En el contexto de la campaña Unidos para Argentina, quédate en casa. ¡A disfrutar! La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los finales. Provincia de Santa Fe, que así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchito y muriendo, reamándola con dolor o amor, así llené a comprender por qué es querer lo que es sufrir, por qué le di mi corazón. Como una quejarrante en la campiña va flotando, el eco malo de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrir, no es merecedida, la leyenda que palpita, ni nostalgia, ni nostalgia, ni nostalgia, ni nostalgia, ni nostalgia, ni nostalgia. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchito y muriendo fue. ¡A abandonar, 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 amor! Así llegué a poder, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Viejo paraje santafesino, de abuelos gringos, picada y sol, aquí a un costado de la nostalgia, llora calandrias el bandoneón. Quizá buscando ternuras viejas, allí este canto de Inmaguaré, viejo paraje quebrachalero, allá en el norte de Santa Fe. Mi reconquilio, mi pueblo lejos, tuya es la pena del chamamé. ¡Gracias! 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 Comidas caseras, sí o sí. Dos hamburguesas especiales, más una frita, 350 pesos. Dos sándwiches de dinanesa, súper especiales, más una frita, 350. Los combos pueden ser de carne o pollo. Una pizza muzarela, más una frita, 330. Una porción papa frita, 130 pesos. Delibere, 3482-643-400. Comidas caseras, a domicilio, sí o sí. Comidas caseras, sí o sí. Comidas caseras, sí o sí. Comidas caseras, sí o sí. Este es el cielo, el cielo y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo. Estaba grabando la guerra de guerra de la guerra de la guerra, nacieron sin pensar, no hay compañeros. Estaba grabando la guerra, la guerra de la guerra, y el ansiasmo crea en la madera de querer. Alemán, que la deuda no te digo, cuántas cosas que te amanean conmigo. Miento que te amanean conmigo, siento que te amanean conmigo. Y oigo el rejón, no te digo, no te digo, no te digo, no te digo, no te digo. Y para dejar cuando tocando, cuando tocando viejo, que al menos canta de al menos tocando bandera, el universo no me exploco en pompecía. Y oigo el rejón, no te digo, 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 no te digo. Se cambió la corredor y se arruinó, dejó un vaso hasta el mar con tu destino. No me falta, pero sentado en el pico, cambió loco en el pico, cambió en mi corazón. ¡Gracias! 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 TIEMPOS VIEJOS TIEMPOS VIEJOS Permitime que me esplaye mi querida reconquista, pues quiero cerrar la vista y acordarme tus detalles. Caminé tanto tus calles y sin pecar de pelante, me gustaría hacerlo antes que la memoria me falle. Caminé tus calles cuando el barro era moneda corriente y gran parte de tu gente anaba en sur y buen carro. La leche, el sereniantarro, azúcar en papel madera y andando a la paz pueblera algún milico bizarro. Vi tus baldíos donde juega el pibe con la de cuero, vi el carro querocenero que se hace notar que llega, un barrilete despega para alcanzar las estrellas y el ruido de las botellas de tus hermosas bodegas. Y conocí al heladero aquel del carrito azul, con sus cornetas a full rompiendo un sueño siestero y ese momento fulero con un purrete llorando y que lo queda mirando porque no tiene dinero. También conocí aquel tren, el que te ayudó a crecer. Vi buscas permanecer noches y días en tu andén. Ellos como vos también trataban de hacer el mango, la zorra con los catangos cuidando tu terraplén. Más al norte y en la esquina, viniendo de la estación, había un viejo bodegón, era del gordo Juanchina, y se convirtió en rutina la reunión de changarines que entre vino y salamines repartían sus propinas. Para ser ciudad completa tuviste estos personajes que se mezclan al paisaje todavía de cunetas. Portillo y su bicicleta, Chicha, Cumpita, Cachito, la inocencia de Papito, las locuras de Panceta. Bucaroni, el cabezón apodado Blanca Nieves, han dejado que se lleve enanos a su habitación. Se merece una mención también el mudo Sanel. La carretilla con él hacía un solo eslabón. Conocí tus peluqueros, Maidana, Goitia, Vertelo. Solo cortaban el pelo, ni lavados ni ruleros. Por haber sido pionero sacó una luz de ventaja Adolfo con su navaja y tremendo milonguero. Tus bailes de carnaval aquellos tan esperados en Racing, en Obligado, en Platense o en Central. Y tu hermoso festival de noches amanecidas, toda tu gente reunida en el tiro federal. Y tus corzos, mamma mía, la concurrencia masiva, Marumbá, Paranaíba, siete cuadras de alegría. Y luego se recurría a una picada postrera y elegíamos cualquiera de tantas confiterías. La polaca era informal, con Casimiro y Varela, Monteverde, la Singarela, y enfrente de la terminal Apolo 11, el Grill y la Imperial. En el centro, más sencillas, la Rismond y la Mansilla. De allí esa era especial. Mi noche de juventud vividas con tantas ganas, esas noches del Jarana, si, del Jarana Bowling Club, y la noche de Zulú, y del Rancho, y la caverna, donde movíamos las piernas aun habiendo poca luz. Hoy una copa levanto y hago un brindis por tu gente, los que están y los ausentes, los de ahora y de hace cuanto. Te juro, te anduve tanto, mi querida Reconquista, que puedo cerrar la vista y acordarme tus encantos. Precioso, muchísimas gracias Raúl. A todos quienes hacemos Reconquista Hoy te lo agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Raúl Ferecín, en vivo aquí en Reconquista Hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dos semanas encerrado, me siento desesperado, me dan ganas de llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. No hay trabajo ni hay dinero, solo este puto encierro, que me hace desesperar. Desgraciada cuarentena, del sofá pa' la nevera, yo no paro de tragar. Y para empeorar las cosas, en casa tengo a mi esposa, que no para de ladrar. Música Esta pinche cuarentena, siempre con la boca llena, creo que ya voy a rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Me he comido en este encierro, hasta la comida el perro, que manera de engordar. Desgraciada cuarentena, del sofá pa' la nevera, yo no paro de tragar. Música Y para empeorar las cosas, en casa tengo a mi esposa, que no para de ladrar. Música Encierranse, Y para empeorar las cosas, Las nuevas luces, del viejo valiente, de devolver, el baño que pintaba para las cosas. Hoy como ayer, necesitamos olvidar, siempre ser, de ver a los caristas, esos ilusivistas que hacen al mundo desaparecer. Aparecer, al finado de aragos de la ley, siempre es igual, cartón pintado y un fondo musical, disimular que el espectáculo debe continuar. Trato con tu renunciada, sonrisas fuera, y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones. Una obra de cuentas extraordinario, que alguien nos invita desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos visitaron. Sonrisas fuera, sonrisas fuera, y por adentro ganas de llorar. Sonrisas fuera, sonrisas fuera, y por adentro ganas de llorar. Sonrisas fuera, sonrisas fuera, y por adentro ganas de llorar.